¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? Según información de Globo Esporte, se está analizando la posibilidad de que algunos equipos de la Liga MX y de la MLS se incorporen a la Copa Libertadores para el 2020. Se dice que la Conmebol ya está en pláticas con ambas federaciones. Fue en 2016 cuando México dejó de participar en ese torneo por algunas diferencias en el calendario y por tener como prioridad a la CONCACAF. Por su parte, la MLS haría su debut histórico. La FIFA publicó un registro de la actividad de los porteros en el Mundial de Rusia 2018, donde Memo Choa se encuentra en la segunda posición solo por detrás de Courtois, el actual guante de oro. Ambos registraron 25 atajadas y 6 anotaciones. Solo en los tiros a puerta, el portero belga tuvo 32 y el mexicano 30. Bélgica llegó a semi y el tría octavos, o sea que Choa tuvo 3 partidos menos en esta competición que Courtois. A la llegada del tría Querétaro, el Chucky Lozano tuvo un gran gesto con este niño, pues cheque nada más, le regaló su chamarra de concentración. ¡Qué crack, ¿no? En el amistoso de México contra Chile en Querétaro, la selección mexicana buscaba el triunfo para quitar ese mal sabor de boca luego de aquella derrota del 7 a 0. Al 19, Marco Fabián estuvo muy cerca de abrir el marcador con este disparo de derecha que Cortés atajó muy bien. Al 37, Hugo González salvó a México del primero con esta atajada. Ya en el segundo tiempo, al 67, otra vez Hugo González salvó al tri y mandó a tiro de esquina el remate de Zagal. Fue al 73 cuando Jürgen Damm estuvo muy cerca de marcar el primero con ese disparo que el defensa chileno mandó a tiro de esquina. Nico Castillo al 89 marcó de esta manera el único gol del partido. Casi al final del partido, Hugo González salió lesionado por esta jugada peligrosa. De esta manera, Chile venció por la mínima al tri. Según Mediotiempo, el hermano del Chucky, Brian Lozano, llamó la atención en Argentina. Aunque Brian no ha debutado en primera división con Pumas, estuvo en una gira con la Sub-20 por Sudamérica, enfrentando a los inferiores de Boca Juniors, Argentinos, Bainfield, Racing y Lanús. Este último equipo mostró interés por el mexicano por su velocidad y buen manejo del balón. Durante el entrenamiento de Lame, Marchesin se lastimó el brazo izquierdo intentando alcanzar el balón. Al parecer no es algo de peligro, pues a la salida del nido solo dijo que se le estiró el brazo. Carlos Vela fue nombrado el jugador de la semana de la MLS luego del doblete y las dos asistencias en la victoria de 4-2 de Los Ángeles FC contra el Dinamo. Vela lleva ya 13 goles y 12 asistencias en esta temporada. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse. Sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!